Música Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video Bueno acabamos de llegar a Alemania, por fin, estoy aquí con Iván y Brakster Vamos a ver, tenemos que ir al hotel a dejar las maletas y eso ahora Bueno chicos, hemos llegado al hotel, que hemos ido a probar el For Honor Un juego que ha estado bastante guay, hemos jugado ahí unas batallas intensas ¿Quién va a ir picado? Lo tendréis en unos días ahí en el canal, bueno a lo mejor mañana, no lo tengo muy claro Pero bueno, hemos descargado las maletas aquí porque hemos llegado muy justos Es la habitación de Brakster y vamos ahora al otro hotel que está enfrente Que es el nuestro, es el mismo, pero estamos repartidos en varios Así que vamos a darle una vueltecita y eso y grabaremos algo más Bueno chicos, pues ya he llegado a mi habitación del hotel que nos han dado una individual a cada uno Y está bastante guay, como es, la cama es más pequeñita, bueno en la de Brakster tenía dos camas Pero fijaos, la de cristaleras que hay aquí, está lleno de espejos encima de esto Y bueno, aquí tenéis el baño, que es algo pequeñito, pero sobra, sobra, ¿para qué más? A ver si encuentra la luz porque no sé dónde está aquí Bueno, está bastante chulo, sobre todo las vistas, eh, las vistas que tenemos desde aquí Es increíble, es mi primera vez que vengo a Alemania Y bueno, llevamos un ratillo porque hemos ido pues eso a probar el juego este de For Honor Que ha sido una pasada, ha estado muy chulo Eh, así que vamos a ver si cenamos porque se nos ha hecho pues un poquito tarde Y, eh, mañana sí que vamos a la Gamescom ya, que tengo muchísimas ganas de ir Porque es también pues mi primera vez, ¿no?, en Alemania y en la Gamescom Bueno chicos, acabamos de venir de la Gamescom, pensaba subir pues el vídeo ayer Entonces, eh, ya podemos subir pues el For Honor, ¿no?, que grabamos ayer Llevo un lío con hoy y ayer, increíble Pero bueno, eh, ya podemos subirlo, entonces, eh, la conexión que tenemos también es bastante malilla en el hotel Y no sé cuándo podremos subirlo Cero con dieciséis menas Sí, sí, de subida, impresionante Bueno, estuvimos jugando al For Honor ayer y fue una pasada el juego, eh, la verdad que pensaba, me esperaba menos, ¿no?, del juego ese Y, eh, te puedes cubrir súper bien, eh, los ataques, bueno, eh, eh... Vale, no me la esperaba esa, no me la esperaba Me ha dado, me ha dado, me ha dado pero de pleno, eh, de pleno Son, son tres fran... Fíralo Bueno, hemos venido a editar aquí a la habitación de Braxter, como veis, pues, está por ahí No, 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 me la ha papado pero entera, eh Pero bueno, eh, estuvimos jugando un ratillo allí, estuvo, estuvo muy guay, la que ha visto tiene Qué cabrón Primer plano, Iván Vale, ya, estuvimos probando el juego y son tres facciones, eh, donde tenemos, pues, eh, los samuráis, los caballeros, y después los otros eran los vikingos Y, eh, cada uno, pues, tiene unos héroes, eh, y son cuatro contra cuatro, eh, hay varios modos, ¿no?, está dominio, es por banderas Y estuvo muy guay, estuvimos allí, pues, cuatro españoles contra, eh, cuatro, no sé si se verían ingleses o que se veían, o alemanes, ¿no? Sí Pero, eh, les metimos una importante, eh Sí, le metimos una paliza, madre mía La primera, no sabíamos cómo iba el juego y eso aún, pero, eh, después cuando íbamos cogiéndonos, eh, estuvo muy guay, eh, la verdad que te puedes cubrir, ya digo, súper bien, eh, le metes, eh, depende del que te pillas también, eh, que haya alguno que estaba con el dechetao, que con el caballero, y si, cuando aprendes a usarlo, es una pasada Pero, eh, tenemos minions también que, eh, nos ayudan a capturar las banderas, ¿no?, a cubrirnos ahí un poco, eh, si vienen, pues, dos o tres, es complicado, ¿no?, puedes escaparte, pero es muy difícil Y también, pues, eh, si enganchas a uno entre dos o tres ahí acorralado, eh, le haces un sandwich, pero que te lo cargas en el copa, eh, eh, eso mola, cuando enganchas a uno, que no puedes escapar ahí, todos ahí metiéndole, venga, venga, venga Sí, le emociona un montón, eh Sí, sí, estuvimos ahí un ratillo, estuvo muy guay, la verdad Y, nada, os dejaré, pues, un gameplay ahí de varias partidas, metimos unas remontadas también importantes, porque era eso, llegabas a mil puntos, y entonces ya era, eh, matarlos, ¿no?, matarlos a todos Si los matabas a todos y tenías más de mil puntos, ya ganabas la partida directamente Porque, en la partida normal, tú puedes coger, te matan y respawnean, ¿no?, en diez segundos, pero cuando tenías más de mil puntos o algo así, llegabas al límite, era como que si los matabas, ya no podían reanimarse de ningún, sino que tenían que ir compañero, tal Claro, reanimarlo Y si los matabas a los cuatro, entonces ya acababa la partida Claro, tenías que tener más de mil puntos, que podías, eh, en esa, creo que llegábamos a mil cuatrocientos, ¿no?, nos iban ganando mil cuatrocientos, y nosotros llegamos a mil puntos, pero le ganamos Y les remontamos Claro Y, eh, estuvo muy guay, la verdad, eh, bueno, hoy hemos grabado también un montón ahí en la Games of Punk, que ha sido flipante Así que mañana tendréis, pues, eh, algunos vídeos más, eh, no sé si uno, eh, supongo que ya estará en casa, a lo mejor, cuando, eh, suba este vídeo Pero bueno, de todas formas, revientad el like si tenéis ganas de ver ahí, pues, algo de la Gamescom, y hasta la próxima, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós